México tiene el orgullo de tener lo mejor de música en el mundo esas canciones que llegan hasta el alma con el mariachi que es el número uno que re bonito se escuchan los mariachis bajo ventana llevando serenata en los palenques y fiestas mexicanas en Garibaldi y ahí en el Tenampa en Guadalajara la mata del mariachi y es Jalisco la tierra de Vicente donde se escucha cantar con tu mariachi la ley del monte también al jalisciense todito México tiene su mariachi grandes conjuntos de música norteña que re bonitas se escuchan las canciones con el sentimiento de Cornelio Reina Guadalajara la mata del mariachi y es Jalisco la tierra de Vicente donde se escucha cantar con tu mariachi la ley del monte también al jalisciense la ley delüstriias con el shuffle